Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un besito bien grande desde aquí de la Sierra de Guadarrama. Bueno, ayer estuve por todos lados viendo un poquito. Llovió anoche muchísimo. He visto en la televisión que en algunos lugares habían habido muchas inundaciones, muchas riadas fuera de Madrid, por muchos lugares de España. Estuvieron, pues muchas personas creo que sí que se la han pasado muy mal por las inundaciones. Lo que pasa es que con tanto incendio y tanta cosa que hay, los bosques, claro, se quedan muy secos, la tierra se queda muy seca y en cuanto cae un poco de agua es que, claro, el agua no le da tiempo a meterse toda y unas riadas ahí arrastrando de todo. Yo vengo de un país donde generalmente tenemos muchos huracanes, muchas cosas de muchísima agua. Yo viví el huracán Mich. El huracán Mich fue un huracán terrible, entonces yo estaba pequeña. El agua pasaba por encima de los puentes, arrastrando camas, televisiones, mesas, de todo. Sí, la verdad es que fue bastante tremendo. Se llevó hasta las agriculturas y todo, se quedaron inundadas, pero son huracanes verdaderamente importantes. Que cae agua sin, vamos, sin medida. Unas cantidades increíbles. Entonces, como siempre, las personas que viven a la orilla de los ríos o que han tapado algún río y piensan que, bueno, como ya lo han dejado bien arregladito, bien apuntaladito, no va, el agua como que no se va a acordar y se va a ir por otro lado. Pues cuando hay estas grandes lluvias, estas grandes cosas, pues esas son las casas que generalmente sufren mucho o casas que están construidas en como en cerritos, en laderas, así como sin mucha protección. Pueden pasar muchísimos años, pero de repente viene una catástrofe de huracán, por ejemplo, y es que se lleva absolutamente todo. Yo te digo, el Mich en mi país fue tremendo, tremendo, hubo muchísimos destrozos. Aquí, bueno, mira, ha llovido el sábado, ayer domingo, ha llovido hoy, de hecho, llovió toda la noche, aquí en Guadarrama llovió toda la noche. Lo que pasa es que aquí en Guadarrama es difícil de que se inunde, es bastante difícil. Es decir, más bien, al contrario, aquí estamos agradeciendo el agua, la estamos agradeciendo y mucho, porque el pantano estaba muy seco, bastante seco. Hay pescaditos y animalitos ahí en el agua y vienen muchos patitos y otro tipo de animales vienen ahí y están en el lago y tortugas. Y había tan poca agua que daba hasta penita, ¿sabes? Yo fui por ahí, todo lo que había era como un barrio, como barro, como un nada bueno, ¿sabes? Y todas las piedras salían. Se ve por donde ponen el nivel que han puesto, por donde el embalse, por donde el embalse llega más o menos a una altura. Y si llega muy alto, más alto de lo que debe de estar, pues le dejan salir al agua. Pero estaba tan vacío que se podía caminar por abajo, por todos lados. Así es que esta agua aquí en Guadarrama se está agradeciendo mucho. Reconozco que ayer por Madrid, pues no pasaba absolutamente nada. Quizás no llovía tanto como se esperaba. Habían puesto esas alertas porque dicen que los túneles se inundan, que también se podía inundar el metro en caso de que fuera muchísimo. Pero no llovió tanto como para tal cosa. En realidad llovió muy poco, llovió muy poco. Aquí a ratos llueve mucho, mucho, mucho a ratos. Pero de repente para de llover y todo. Ahora mismo está lloviendo. No es una lluvia inmensa. Está cayendo como un chin, 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 chin. Eso está muy bien, ¿sabes? Cuando va cayendo de esa manera está muy bien porque le da tiempo a la tierra a absorberla. Le da mucho tiempo. Además, gracias a Dios, aquí nuestro pueblo no ha sufrido de incendios. Rezo a Dios porque continúe así. No ha habido incendios. Tantos incendios en tantos lugares. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hace que haya más sequía y que cuando cae un poco de agua, el agua no se detiene, se va. Digamos que tampoco se está en los lugares que hay incendios, no se está repoblando de árboles. ¿Qué ocurre? Vamos, ¿qué pasa? Es que esos lugares se van quedando pelados, pelones. Van quedando algunas semillitas, vuelven a nacer árboles, pero hasta que vuelvan a ser grandes, hasta que cojan bien de raíz, le cuesta un montón. Falta mucho. Y bueno, pues todas esas cosas. Pero el agua nunca viene mal. Cada vez que hay agua hay mejor producción, hay mejores cosas. Nunca, nunca nada va a estar a gusto de nadie. Nunca. Jamás. Nada está a gusto de nadie. Si llueve mucho, uf, qué calor. Si llueve, si, perdón. Si llueve mucho, uf, qué horror. Cuánta lluvia, qué fastidio. Si hay mucho calor, no aguanta el calor. Qué horror, qué asco. Entonces, es así. Nunca nada va a estar a gusto de nadie. Siempre vamos a estar para protestar. Porque los humanos somos así. He visto que hasta las personas que tienen mucho dinero protestan de todo. Porque el tener dinero tampoco da la felicidad. Pero el no tenerlo, joder, también no da la felicidad. Yo quisiera coger un avión e irme a dar una vueltita por ahí, un helicóptero, una avioneta. Pero tú sabes, no hay para tanta cosa. Por tanto, uno pues tiene que estar feliz con lo que tiene. Ya tenemos salud, algo de comidita en la nevera y podemos cocinar rico. Eso también nos tiene que dar felicidad. Levantarnos con nuestra familia, tomarnos... Yo no puedo tomar café, pero me puedo tomar un colacao. O tomarnos un café, un colacao, una manzanilla, una infusión de lo que sea. Eso también nos tiene que dar felicidad. Hay muchas cosas que nos tienen que dar felicidad. Aquí no para de llover, mira. Está lloviendo, pero como digo, no es una grandísima cantidad la que está caendo. No es así como, ay, qué barbaridad. Pero por la noche sí escuché que llovía muchísimo. Al chopo no paran de caérsele las hojitas, pero todavía le faltan muchas hojas. Este chopo está hermoso. Cuando hace mucho viento no sabes cómo se bate para todos lados. Hay veces que lo recortan. Porque si cae una rama encima del techo, pues no va a romper el techo. Pero bueno, en el nombre de Dios que no pase nada de eso. Hace un tiempo atrás, sí, nos cayó una rama y se nos rompió el techo. Y bueno, por medio de la comunidad la volvieron a arreglar y todo el techo. Se me metía un poquito de agua así en el salón. Pero bueno, me lo arreglaron el techo, me lo pintaron, se quedó todo perfecto. Así es que, no, ok. Siempre que hay soluciones, la vida sigue igual. Seguimos para adelante tirando. ¿Qué está lloviendo? Cuando escojamos un paraguas, abriguémonos un poquito, porque estos son ideales para coger unos buenos resfriados. Con las lluvias, si uno no se cuida y eso y se confía, pues puede coger un buen resfriado. Mira, todavía no hace frío, ando en camiseta. Pero para salir, sí, me pongo así algo de abriguito y para no mojarme primero y con mi buen paraguas y andar bien. Que tengan feliz día, que se la pasen muy bien. No sé dónde está cada persona que habla conmigo. ¡Ándale! Alguien me ha dicho, good morning. Hello, how are you? I am in Madrid. Bueno, Guadarrama. This is Guadarrama, la Sierra de Madrid. Un beso muy grande para ti. Kisses for you. Bye, bye. Love you so much. Ok, bye, bye. Besitos para todos. Muchas gracias por estar conmigo. Un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga. Chao, chao. A ver, a ver, a ver. Bye.